Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? En este viernes negro, en este viernes de primavera. ¿Quién está por aquí? Noa, Melisa, Casabasari. Hoy es el día número 23 del reto de los 30 días. Es el vídeo número 23. Ya mismo terminamos con este reto y podréis descansar de mi cara. Jordi, Estefi, Isabel, muy buenas tardes. Sebastián, Araceli, Arumi, dos personas más se unieron. No sé quiénes son esas dos personas, ¿por qué no las pone? Ana, Cristina, ¿qué tal? Guadalupe, ¿cómo estás? Gracias. Darle a me gusta y al corazoncito y así. Eso lo que hace es que Facebook, si ve que hay interacción en los vídeos, lo expande más entre la gente que está, en este caso, entre las amistades. ¿Vale? Es lo que tiene Facebook, que quiere interacción y si no, pues no lo premia, digamos, difundiéndolo. Alicia, feliz viernes igualmente. Melisa, Miriam, Ana, Ana SC y Ana Gasparian. Bueno, hoy vamos a hablar de... Muchísimas gracias por esos corazoncitos, por esos me gustas, ahí por ahí volando. Vamos a hablar del control de la mordida en esta semana didáctica del cachorro. Bueno, el control de la mordida, llamado también inhibición de la mordida, que a mí lo de inhibición no me gusta, porque inhibir es como quitar, ¿no? Como prohibir. Y a un cachorro no se le tiene que prohibir, ni se le tiene que poder cortar el hecho de que pueda morder, porque el cachorro va a utilizar su boca sí o sí, el cachorro, el adolescente, el adulto y el senior. O sea, al final el perro descubre su mundo también con la boca, ¿no? Y el cachorro más todavía. Lo que sí que tenemos que hacer es ayudarle a que esa mordida que hace, sobre todo con nosotros, hola, desde Nicaragua, como mola. Oye, ponerme desde donde estáis conectados, también los de España. Vamos a hacer un mapa ahí chulo. Bueno, lo que estaba diciendo, lo vais poniendo y luego lo leo. La palabra inhibir yo la quitaría y el tema del control de la mordida me gusta más, porque lo que tenemos que hacer precisamente es controlar la mordida del cachorro, que no vaya a más. Normalmente, si el cachorro ha subido correctamente, es decir, si el cachorro ha estado hasta los dos meses con la madre y hermanos, con la madre y hermanos, ese cachorro habrá subido o habrá aprendido todo lo necesario para que él mismo controle su mordida, controle la fuerza de su mordida y haya aprendido esos límites de que si muerde fuerte, generalmente el cachorro muerde para jugar, cuando muerde jugando, esto le va a servir al cachorro a controlar esa mordida de cara a poder seguir jugando con los hermanos, con la madre y con otros congéneres antes de encontrar ningún conflicto. Pero esto no siempre es así. Esto lo que pasa es que a veces, o bien hay varios tipos de variantes, está el típico caprichoso que ha cogido el cachorro antes de tiempo porque tiene mucha prisa para tener un cachorro, está la persona que ha cogido un cachorro porque le han dado un cachorro de mes y medio, de un mes, porque los iban a abandonar, a tirar o lo que sea y no tiene más remedio que cogerlo. Están los casos de cachorros que te encuentras por ahí abandonados, pobrecicos, en un contenedor y eso y tampoco tienen la oportunidad. Y luego, evidentemente, los perros que nacen en protectoras y también los perros que nacen en camadas indeseadas o deseadas de gente impresentable, que lo que hace luego es que yo los tengo y luego me los saco de encima con un mes porque luego me molestan. Esto es un grave problema. Entonces, salvo que sea una necesidad extrema, como lo hemos dicho, que os habéis encontrado el cachorro por ahí tirado o que no ha habido más remedio, pues tira que te va. Pero si no, intenta siempre coger al cachorro no antes de los dos meses. Es imprescindible para el desarrollo del cachorro es imprescindible que esté con la madre y hermanos. ¿Vale? Como digo, hay muchas situaciones, unas más aceptables, otras nada aceptables y otras, pues bueno. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en estos tipos de casos que el cachorro viene sin esta parte aprendida por parte de los hermanos y la madre, evidentemente le tenemos que ayudar nosotros a que cuando el cachorro nos va a morder con la boca, o sea, es impepinable el back jugar con la boquita y con esos alfileres que tiene nos va a hacer un daño que flipas. Sobre todo perros de tamaño considerable que aunque tengan dos meses o tres meses, pues la boquita de un labrador, de un pastel alemán, de un rottweiler o de cualquier perro que dé 30, 40 kilos, bueno, pues aunque sea un lindo cachorrito nos va a hacer daño con esos alfileres que tiene. Entonces, lo que tenemos que hacer es enseñarle a este cachorrito a que si muerde fuerte se acabó el juego. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo podemos hacer de varias maneras. Yo recomiendo intentar imitar el comportamiento de la madre y hermanos que hace el hermano. Si el cachorro muerde, está jugando con un hermanito y muerde fuerte, el hermanito lo va a hacer, ¡ay! va a chillar, se va a quejar, va a emitir un quejido, va a terminar el juego y o bien se va a ir, en plan, no juego más contigo, o bien se va a parar un poco la situación porque el cachorro que ha morido fuerte se va a quedar, ¡uh! ¿Qué ha pasado aquí? Y luego van a seguir jugando pero con otra intensidad, ¿no? Entonces, podemos hacer tanto una cosa como la otra, que es, bueno, un cachorrito cuando te muerde fuerte, tal, 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 y nos muerde, ¡ay! Emitir un chillido, un chillido así, ¡ay! Y eso va a ser la sorpresa, el cachorro va a dejar de morder, nos va a mirar como diciendo, ¿qué te pasa? Y entonces ahí, o bien podemos premiarlo en ese sentido, o bien vamos a esperar a que el cachorro se calme y luego renaudar, volvemos al juego, ¿vale? Y las palabras, a veces no nos llevamos bien. Pero es imprescindible y sobre todo, si el cachorro se sobreexcita jugando con la boca, tenemos que cortar el juego de inmediato, no podemos permitir según qué niveles de excitación en el cachorro, porque puede que de cachorro nos haga gracia, sobre todo en cachorros pequeños, o sea, en cachorros de tamaño pequeño, me refiero, ¿no? ¡Ay, mira qué mono! Y a veces se suelen encarabronar, las personas suelen así encabronarlas y tal, ¡ay! Y el cachorro, ¡ay! Y eso hace mucha gracia cuando es cachorrito, pero luego cuando tiene 6 meses, 8 meses, dices, ¡uh! Ya no me mola tanto porque ahora me muerde en serio, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con cómo hacemos este tema del control de la mordida cuando es cachorrito, porque luego eso será lo que tengamos cuando el cachorro sea joven y sea adolescente. Y luego nos va a costar un riñón enseñar el control de la mordida. Además de que el control de la mordida no solamente es referente a nosotros, sino que también referente a los demás perros. Pero, referente a los demás perros, nosotros no podemos enseñarle directamente al cachorro a que no muerda fuerte a otro perro jugando. Será el otro perro que si nuestro cachorro muerde fuerte, el otro perro pues le avisará con un marcaje, con un aviso de que no puede seguir jugando de esa manera, ¿vale? Si aún así el adulto avisa el cachorro no se entera, entonces ahí sí que vamos a intervenir y vamos a rebajar la intensidad del cachorro porque eso luego cuando sea adolescente sobre todo le va a generar muchísimos problemas de cara a la relación con los demás perros, ¿vale? Luego otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que evidentemente el cachorro descubre su mundo con la boca y todo lo que hay en la casa por lo que regla general se lo va a llevar a la boca. Bien sea las patas de una mesa, bien sea el cojín, bien sea lo que sea. ¿Qué recomiendo siempre? Darle una alternativa. Nosotros cuando recordar que en uno de los vídeos de esta semana que hablábamos evidentemente del cachorro, estuvimos diciendo de que al cachorro no se le corrige y no se le castiga, sino que se le enseña. Entonces lo que tenemos que hacer es cuando el cachorro, el cachorro se va a comportar como un perro y a él no le digas que la mesa no se puede morder ni que la butaca no se puede morder ni que el cojín no se puede morder. Él lo va a intentar morder todo. Ahora somos nosotros los que tenemos que reconducir esa situación para decir al cachorro no. Esto no se puede morder, pero esto sí. Es importante darle una alternativa al cachorro de cara a que utilice su boca. Porque no es cuestión de decirle no y que se quede quieto. No. Es cuestión de sacarlo de lo que está haciendo, sacarlo de ahí y entonces darle la alternativa. No darle la alternativa en el momento que está mordiendo la pata de la mesa, por ejemplo, porque entonces estaríamos premiando el hecho de estar mordiendo la pata de la mesa. Entonces primero hay que sacarlo de ahí y cuando lo hayamos sacado de ahí le premiamos, simplemente le damos una alternativa con la que seguir mordiendo el cachorro. ¿Vale? Y nada más, nada más. Esto es un poquito el resumen que os quería dar sobre el control de la mordida. No sé qué opináis del tema, qué experiencias habéis tenido con ello. Voy a ver los mensajes que habéis puesto por aquí. Elena, Susana, Josefina, Magdalena, Fernanda, Joana, Lidia, Viviana. Estoy en el trabajo, lo veo a la noche, una lluvia de corazón. Genial, Viviana. Ana, El Campello, Alicante, Molbe, Alicante, Marina, muy buenas, Noa, Sevilla, Sevilla, Sevilla no, es Sevilla. Sevilla tiene un color especial. Sevilla fue una de mis ciudades favoritas hasta que me cocí de cabrón. Luis, ¿qué tal? Araceli, Lucena Córdoba, genial, Fernanda, hola, desde Quito, Ecuador, qué guay, Quito, Ecuador. Arumi, Arumi llama a Luis, Stefi, desde Málaga, cuánta gente del sur, ¿no? Luis desde México, muy bien, Benny Ángel, Nuria, Alejandro, hola Luis, Vi, Rocío Belén, desde, uy, Belén, hola Mónica, desde, no sé qué pones, pones B, S, no sé qué es, Vi, hola Mónica, desde México, Gitano, saludos Mónica, desde Ecuador, ole, Lucía, Ana, sospecho que Doggy se separó prematuramente de su madre y hermanos, cuando la encontraron tendría entre un mes y medio, dos meses, igual por eso esa ansia morredora que tenía, pero ha mejorado mogollón, lo que hay que controlar que no se, lo que hay que controlar que no se emocione mucho, ya que controla un montón cuando jugamos con las manos, claro, es lo que tiene, normalmente lo que suele pasar es que cuando, como si jugamos con ellos con las manos, si no tiene bien trabajado el condón de la mordida, ellos, aunque tengan controlado el control, o sea, aunque tengan bien trabajado el condón de la mordida, ellos van a morder las manos, lo que pasa que la van a morder con suavidad entre comillas, siempre nos puede hacer daño un colmillo y tal, pero va a estar más o menos regulado, el problema es, si no tiene bien trabajado el condón de la mordida, sumado a la excitación, pues nos puedes dejar las manos como un colador, entonces siempre, como bien dices Ana, hay que controlar muy bien el tema de la excitación, puertos, rocío, al jarafe, sevilla, más sevilla para aquí, Antonio, Nenu, Catarina, Nuria, buenas, reiniciamos o reanudamos, es que con el reanudamos, nunca me conocéis, reanudar o renaudar, entonces me lío, yo solo hago las palabras, María, Oliver, Mercedes, gitano, reiniciamos, no, sería reanudar, era lo que quería decir, pero que me liaba, Laura, Antonella, Valeria, Fernando, Susana, buenas, Laura, Carmelo, Rodolfo, Irene, José Antonio, ¿es malo dar botellas para morder? No, no es malo, el capitán le chifla las botellas, desde que tiene, desde que me lo traje a casa, o sea, yo cojo las botellas de plástico, le quito el tapón, imprescindible quitar el tapón, si tiene el plastiquito de la marca y eso, también se lo quitas, o sea, dejas la botella pelada, y entonces yo lo que hacía era, la arrugaba un poquito, y simplemente ese ruido a capitán le fascinaba, bueno, le sigue fascinando, él coge una botella y empieza, y le encanta, empieza, y le mola, le mola, lo único que te tiene que gustar a ti Belén, porque hace un ruidaco de lo lindo, Irene, buenas, Arumi, Mónica, yo vi un programa de preparación de cachorros para ser peros de servicio que el profesional recomendaba cuando estuviera mordiendo al dueño, este introdujera la mano al hocico y masajeara las encías al igual que por fuera, y pasara los dedos gentilmente por los dientes, y que eventualmente el cachorro aprendiera a ser dedicado con su hocico, pues Arumi, nunca lo he probado, sinceramente, nunca lo he probado, así que no te puedo decir si sí o si no, si te dijo que le funcionaba, lo que pasa es que supongo que hay que saber hacerlo, porque al igual si le metes la mano en la boca a masajear las encías, depende de qué cachorro aún te machaca más la mano, entonces supongo que también hay que saber hacer bien esta manera, pero yo no lo he probado, Iván, tú por aquí, Concepción, pues metí la pata porque no le daba alternativa cuando mordía lo que no debía, es imprescindible dar alternativas, porque claro, pero no solamente cuando esto, normalmente al cachorro, cuando está haciendo una cosa que no queremos que la haga, como le estamos enseñando un poco las normas de la convivencia, claro, para el cachorro no hay nada malo, él no entiende de problemas de comportamiento, entonces lo que tenemos que hacer es, como para él no es nada malo, porque él se comporta como un perro simplemente, y a él no le digas que te ha costado no sé cuántos miles de euros o una cosa, simplemente es decirle, esto no lo puedes morder, pero esto sí, entonces ir condicionando al perro a que cada vez que quiera, y que tenga ganas de morder, sepa lo que tiene que morder, ese es un poco el objetivo de dar la alternativa, desde Barcelona, no desde Sanferiú, Iván, Iván Itz, Mayra, desde México, Fernanda, Moni, pero de cuántas a mí resultó con Milo, le di muchísimas opciones cuando llegó a casa, le di una zapatilla para él, y le expliqué que los zapatos no se muerden, le di una media y las otras no las agarra, y así con todo, así se acostumbra a no hacer travesuras, él tiene sus propias cosas para morder, lo que sí es medio loco cuando muerde las manos, no muerde duro, pero le gusta llamar la atención de esa manera, bueno, es lo que, si le llama, si le gusta llamar la atención de esa manera y se excita, es lo que tiene que cortar, ¿vale? Cuando se excita y pierde, y pierde el control de sí mismo, ahí tenemos que bajar la intensidad de la excitación, sobre todo en casa, ¿vale? Y sobre todo jugando con las manos, tú puedes jugar con un, con un churrito, con un mordedor y tal, y entonces, pero con las manos hay que tener vigilancia, porque ese cachorrito, ese lindo cachorro, luego será adulto, y si ya duele con los alfileres que tiene, con los perros adultos, que encima tiene la presión de la mordida, nos vamos a flipar un poquito. Juan Vicente, buenas, yo, hola Mónica, saludos desde Uruguay, muy bien, Uruguay, madre mía, podemos hacer un mapa aquí, de cuidado, me interesa mucho este tema, lo veré grabado, porque en el trabajo no puedo poner el volumen, nada, pues solamente me vas a, me vas a, hombre, pues, puedo aprender, lenguaje de signos, Loreto, Sandra, Luis, a mi vecino le dieron un cachorro, y al parecer no aprendí a moderar la mordida, a Is, yo le enseñé a moderar la mordida, ahora Is, cuando juega con él la placa al cachorro, cuando anda muy intenso, ¿es posible? Sí, es perfecto, Luis, que le, que le enseña los límites, siempre y cuando no llegue al abuso, ¿vale? Nure, yo tampoco me, yo tampoco me pasa igual, pero está el corrector, Ana, Doggy es más brutillo que Rey, que es de boca blandurria, aunque cuando quiera agarrar, agarra, pero comparado con antes, ahora Doggy parece mandibluja, mola, cuando los perros logran controlar la mordida, es una maravilla, porque puedes meter la mano en la boca y tal, que el tío va a controlar mucho, y va, chiquita, ay, y suelta, ¿no? Nure, a partir de ahora acordarse de nudo a anudar, a de reanudar, a ver si me acuerdo luego, a ver si me acuerdo luego de eso, hola María, Irma, Karen, ¿qué tal? Ya estoy conectada, hola Carlos, Carlos Alberto, ¿qué tal? Bueno, muy bien, aquí tenemos un popurrí de, de gente, de, vamos, vamos a hacer un mapa ahora mismo, y yo que flipo, pues nada, hasta aquí, hasta aquí el directo de hoy, mañana será el día 24, ya solamente queda una semana para terminar el reto de los 30 días, se ha pasado volando, se ha pasado volando, no sé si tenéis alguna pregunta más, buenas Carlos, muy buenas, ¿cuánta gente tienes dentro? bueno y aquí no se conecta ni una cuarta parte, bueno, un día tenemos que hacer un directo que se apunte, que entren, guau mogollón, Paco, buenas, Guadalupe, Acta y Yuki se aprendieron entre ellas y jugamos, pero no apretan fuerte, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Luis, nada, gracias a ti, Gio, Laura, Carlos, Araceli, nada, a ti, Carlos, aplicando todo, sí, 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 Carlos, yo empecé el reto de los 30 días, y la verdad es que mola, porque muchas veces tienes, el día, como es el reto de 30 días, esto ya lo conté, es el reto de 30 días, pero marzo tiene 31, con lo cual me quedo un día colgado, pero el día 31 también haré directo, para explicar un poco, cómo ha sido esos 30 días, qué barreras he tenido que saltar, para no fallar ni un solo día, el otro día hicimos un directo, a las 10 y media de la noche, que estaba petadísima, otro día me mandabais a la cama, porque estaba muerta de cansancio, y me costaba hasta mantener los ojos abiertos, pero, este reto te hace salir de esta zona de comodidad, a la típica zona de confort que se llama, y mola, mola porque te tienes que obligar a hacer las cosas, aunque estés cansada, aunque quieras tumbarte en la cama, aunque quieras ponerte una peli, aunque no sé qué, así que, los que tengáis por ahí negocios digitales, los animo a que la hagáis, porque aparte, a mí me mola también hablar con vosotros, y que me contéis vuestras historias, yo cuento las mías, y a mí como se me va también la olla muchas veces, Valeria, se ve que disfrutas con lo que haces, porque metes un montón de horas, si te contara las horas, Valeria, que dedico, vamos, ni un trabajo de 8 horas, Concepción, si le das una zapatilla para jugar, ¿cómo entiende el perro que no puede comer otras? Eso es lo, esa es la parte delicada, a no ser que sea, bueno, a ver, es delicada, porque si luego te cojo otra zapatilla, pues luego no le eches la culpa al perro, de que te coja otra zapatilla, porque él has enseñado a morder zapatillas, pero bueno, luego el riesgo, puedes tener la suerte, de que el cachorro, solamente quiere coger, esa zapatilla, o que ya la tiene mordida, con su olor, y toda la pesca, o que diga, zapatilla, ve a otra zapatilla, la misma forma de su juguete, o un juguete nuevo, y lo vaya a coger y lo muerda, luego no le podemos decir nada a la pobre cachorro. Guadalupe, te decía Moiga, que lo que me preocupa, es que voy a hacer cuando termine esos 30 días, bueno, espérate que no se me vaya la olla, y haga otro reto de más adelante, porque a mí, recordar, recordar, ahora que lo digo, recordar, los que estáis en el grupo de la comunidad, que hemos empezado un sorteo mensual, y voy a decir trimestral, no mensual, donde, eh, el que más, el que más participe, durante ese mes, va a entrar conmigo en el directo de los martes, para poder contestar las dudas, de quien entre al directo, y, ayudarme a contestar las preguntas, de las personas que estén, también en el directo, y además, las personas que están en el directo, también van a participar, respondiendo las preguntas, de la persona que esté conmigo en el directo, o sea que, que va a ser, creo que puede ser una cosa muy chula, eh, ya veremos lo que sale de ahí, pero, al menos divertir, lo vamos a divertir, ¿vale? Porque salir siempre yo sola, a veces es muy aburrido, entonces, quiero que también, vosotros os animéis, salgáis, preguntéis, que esto será una de las cosas, que también, eh, voy a hacer en la academia, en la academia, eh, este, este trimestre que empieza, la metodología, ha cambiado un poco, hice una, una encuesta y tal, para, eh, incluir un webinar mensual, en la, en la suscripción, guau, ¿vale? En la, en la básica, entonces, habrán dos lecciones nuevas al mes, y un webinar mensual al mes, donde, todas las personas que se conecten, se conectarán en vídeo conmigo, y podrán preguntar, todas las dudas que tengáis, sobre, vuestro problema con los perros, para que además de estudiar las lecciones que tenéis en la academia, a más a más, podáis consultar en vivo y en directo, las dudas que tenéis, ¿vale? Y ya por último, las personas que no estéis en la academia, mediante el training gratuito, tenéis un descuento especial, para poder entrar en la suscripción anual, no os perdáis este, este acceso con, con descuento, porque solamente está a través de training, no está de forma pública, ¿vale? Ana, muy buenas, Iván, ¿crees que la raza puede influir, en la forma de trabajar la mordida, perros con más, y tú, Iván, te mola meter cizaña, ¿eh? Perros con más alto instinto de presa, dichas razas o cruces, mojate, la madre que te parió, un día te vas, un día te vas a venir al directo de aquí, conmigo, y la vas a contestar tú, a ver, sincera, a ver, sí y no, evidentemente sí, que la raza, un perro de presa va a tener, va a tener tendencia a utilizar la boca, de una manera, quizá no como otros perros, pero de cachorro, yo creo que la metodología, para el control de la mordida, para la, para, para enseñar al cachorro a no morder fuerte, tampoco va a diferir, muy mucho, de, de la generalidad, de los cachorros, hablo cachorros, de dos, tres meses, eh, normales, entre comillas, o sea, no perros de camadas, de selección, de peleas, ni todas las historias, ¿no? Que ya vienen condicionados de otra manera, pero, cachorritos, normales, evidentemente, va a tenerse, esa predisposición genética, pero si se hace un buen trabajo, de control de la mordida de pequeño, no tiene por qué tener ningún problema, diferente, ya sea cuando sea jovencito, adolescente, que ahí la cosa se va complicando un poco más, porque sí que va saliendo más, los instintos a la luz, ¿no? Pero un cachorrito de dos, tres meses, puedes hacerlo casi igual que cualquier cachorro normal, en esta fase, en esta fase inicial del control de la mordida, que es simplemente el, al final el que no nos muerda fuerte cuando juega con nosotros, ¿vale? Luego otra cosa diferente será, qué tipo de juegos vamos a hacer con cada uno de los perros, en función también de la carga genética, en cuestión de los instintos, que será la motivación que tenga cada cachorro, a algunos les gustará más la pelotita, a otros les gustará más morder, el tema del churro y tirar y tal, entonces eso es diferente, pero en cuanto al tema del control de la mordida, en el aspecto en el que yo lo estoy diciendo, para mí no difiere tanto, ¿vale? Y ahora discrepa conmigo. Irma, qué guay, era Feli, qué malo, sí, Iván, Iván siempre le va a dar un tiro de orejas a este. Fernanda, exacto, será que yo le recordaba siempre que era esa en su zapatilla y dejaba a las dos a la vista y le aprendía a ignorarlas. Claro, si él, cuando, cuando tiene, cuando tenía, si tiene la intención de coger otra, enseguida, enseguida le das la alternativa de la primera, al final él se condiciona a la zapatilla que tiene que coger, pero aún así tampoco puedes descartar que un día te pueda coger otra cuando tú no estés. Irma, es una, qué imaginación tiene, no te lo puedes ni imaginar a veces. Luis, en el directo de Desagüeyo contigo no paramos de chachar. Hostia, qué miedo me das, Luis. Jéssica, guau, bravazo, se amóla un huevo, ala, no hay, esa expresión. Maylen, Mariano, Nuria, ostras, eso sí me mola, rajar una jarta. María, Esther, Guadalupe, Eva, Iván, tú, 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 tiróncito de oreja te voy a dar a ti yo. José Antonio, Leticia, Guadalupe, Leticia, buenas, Cristina, un santa, no matices, pero bastante, no, matices, pero bastante de acuerdo. Ya sé que tú quieres buscarme la vuelta para poder, para poder estar en contra, pero creo que pocas veces lo vamos a estar, lo siento. Es, creo que eso va a ser tu pesar. Begoña, Mónica, Sally, bueno, chicos y chicas, qué momento más chulo hemos pasado. Pues nada, no sé qué ha puesto ahí un cabreo, pero mal, mal, ese cabreo, mal. Y si alguien ha puesto un cabreo, que lo diga, que lo diga. Chicos y chicas, muchísimas gracias por estar por aquí, por todas las personas que todavía están. Dios te salió, Milo no ha dañado nada, será que pasa mucho tiempo jugando con sus cosas, que no le queda para hacer daños. Como tú dices, un perro cansado que juega, gana gente. Sí, sí, sí. Luis, cuídate mucho, un gusto verte tan alegre. Hola, Marco. A ver, la vida hay que cogerla con alegría, aunque pasen cosas, qué cabren. Leticia, sí, ya nos vamos. Araceli, hasta mañana. Chicos y chicas, nos vemos mañana, no sé a qué hora, pero nos vemos por aquí, ¿vale? será a partir del mediodía, porque por la mañana, por la mañana, mira, mañana por la mañana, reactivo, reactivo, reanudo, un caso de, que se quedó parado, por enfermedad, por enfermedad del perro, ¿no? y lo reanudo, es un, es un, es un, bully, una bestia inmensa, bueno, es un, un bully, un bully, un bully o, una mezcla, o es una mole, eh, así que a ver cómo me lo encuentro mañana, después de varios meses, de parón. Si, si vuelvo, si hago el directo, es que he llegado viva, ¿vale? Y si no, es que estaré en algún lado. Chicos y chicas, cuéntame, es increíble lo que se prende, ay, yo que me alegro, Fernanda, chao, noa, hasta luego, Guadalupe, muchísimas gracias, que paséis muy, muy buen fin de semana, y sed, todo lo malo que podáis, que solo se vive una vez. Hasta luego, chicos, y chicas.